¡Es él! ¡Es él, Dios mío! ¡Es él! ¡Es él! Este dinero lo encontré en el terreno que la señora Carmen le dejó a Grace. ¿Cómo? Carmen, la secuestradora de Grace, le dio a Charo una dirección. Ella no quería saber nada, pero a mí me dio mucha curiosidad conocer el terreno, entonces fui y ahí encontré un maletín con todo este dinero enterrado. Esa señora quería que nosotros nos quedáramos con el dinero por todo el daño que le hizo a Grace. Este dinero le pertenece a la familia. ¡No! No puedo. ¡Ayuda! Hasta nunca, Tito. ¡No! Déjala ir, compadre, no era para ti. Pero yo la amo, compadre. ¡Todavía me tienes a mí, compadre! ¡No! Se lo voy a comunicar a Charito y tomaremos una decisión. No, 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 don Gilberto, don Gilberto, espere, espere. No me vas a convencer de lo contrario. No, no, no pretendo convencerlo, pero... Tengo una idea. ¿Qué idea? ¿Qué le parece si en lugar de devolver este dinero a los Maldini, lo donamos a una institución de caridad? ¡Mi amor! ¡No me llames, mi amor! ¿Qué tienes? ¡Me viste la cara de estúpida! Madame, ¿estás segura que...? Ya te dije, Peter. ¡Por favor, retírate! Con su permiso, Madame. Conozco muy bien a Madame. Hay algo que la perturba. Algo muy grave. Pero, ¿qué será? ¿Qué tal, don Gil? ¿Qué opina? Bueno. Me parece una buena acción. Pero igual debemos comunicárselo a la familia. No, 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 pues, don Gil. Charo solamente va a querer devolver ese dinero. Es tan correcta que ni siquiera donaría un dinero que no considera suyo. Déjemelo a mí. Yo lo dono. Yo me encargo. ¿Cómo sé que tú lo vas a donar? ¿Acaso va a desconfiar de mí? Lo siento, Coquito. Pero prefiero verificar que ese dinero es donado a la institución que más lo necesita. Está bien, está bien, está bien. Yo lo dono y le entrego el recibo a usted. ¿Qué le parece? ¿Puedo acompañarte? ¿Tú solo paseándote con todo ese dinero? No, no, yo tengo una manera de transportarlo discretamente. Si usted me acompaña, haríamos mucha luz. ¿Se puede ponerme a cuidadoso? Déjeme, yo me encargo. ¿Y a qué institución lo piensas donar? Bueno, es cuestión de optar por la que más lo necesite, ¿no? A las guaguitas más necesitadas. Ahí está. Eso es. Vamos a donarlo a la institución que más ayude a los niños del Perú. Le prometo, don Gil, que este dinero solamente será utilizado en una causa justa. Pero eso sí, prométame que será nuestro secreto. Así será. Tienes mi palabra. Será nuestro secreto. ¿Se puede saber qué diablos te pasa? ¿Ah, no sabes qué me pasa? ¿No sabes qué me pasa? Me acabo de enterar que mi novio es infiel. ¡Es un tramposo de porquería! Fernanda, yo ya te expliqué cómo sucedieron las cosas. Fui a hablar con Joel. Él te vio con el mudén y yo no quise creerle. Cuando vino de la tarde, tú dijiste que la conocías, pero que era una cliente de fernico. ¡Mentiste descaradamente! Ah, y tú le vas a creer al impresentable de tu ex, seguro. ¡No seas cínico, Camilo! ¡No seas cínico! Eres incapaz de admitir lo evidente, ¿verdad? No soy tan estúpido para creer que Almudena y Joel hayan coincidido en la misma mentira. ¿O qué me vas a decir? ¿Que los dos están coludidos y que tú eres una simple víctima? Bueno, Almudena y tu ex son capaces de cualquier cosa con tal vez separados. ¡Basta, Camilo! ¡Basta! ¡No voy a quererte más! ¡Acabo de abrir los ojos! Todas las pistas del rompecabeza se acaban de juntar. ¿Y sabes qué imagen veo? ¡Te veo a ti burlándote de mí, de Almudena! Claro, pero es que tú no contabas con que ella y yo podríamos ser amigas. Por eso decidiste deshacerte de ella. Ella se molestó y vino a decirme toda la verdad. Así tú tienes una imaginación que va mucho más allá de lo normal, ¿no? ¡Es la verdad, Camilo! Y ahora te voy a pedir que desaparezcas de mi vida porque no te quiero volver a ver. ¡No voy a escuchar ni una más de tus mentiras! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¿Qué está pasando acá? Ya, compadre, tienes que reponerte. No puedo, Pepe. Yo de verdad creí que había encontrado a la chica ideal. ¡Ella se lo pierde, hermano! Yo tengo que luchar por ella. No, no, escúchame. Mejor unas chelas. Compadre, tengo que agotar todas mis posibilidades. ¡No me puedo rendir! ¡Hala, Petri, Mitri! Pepe, tengo que resolver esto solo. Voy a conversar en privado con Montserrat. Bueno, estaré en la azotea. Tito, ¿qué haces acá? Ya todo está dicho entre los dos. No me puedes dejar así, Montserrat. Ay, Tito, por favor, verte me hace daño. Y a mí me hace daño dejar de verte. Ay, entiende. Lo nuestro es imposible. En el amor no hay imposible, Montserrat. Yo, yo lucharé por ti. Ay, no me digas eso. Sí, Montserrat, no pienso rendirme ni dejarte ir. ¿Y qué piensas hacer? Lo que sea. Ay, Tito, yo te quiero. Lo único que nos separa es tu condición. Así que progresa, haz algo por la vida y después vemos. Por ahora, adiós. Nunca te olvidaré. Yo tampoco te olvidaré, amor mío. Haré lo que sea por ti. Lulita. Hola, Pepe. ¿Te sientes cómoda en nuestro cortucho? Sí, gracias. Solo que en las noches hace un poco de frío. Yo podría abrigarte. Pepe, por favor. ¿Qué tiene? Somos amigos. Sí, pero ¿qué tiene de mal? Yo acabo de salir de una decepción amorosa y necesito tiempo para recuperarme. Además, no puedo salir con un microbucero. ¿Qué tiene ser microbucero? Nada, Pepe, nada. Ya regreso. Voy a comprar. Este miserable papá estuvo jugando con Almudena y conmigo al mismo tiempo. ¿Qué cosa? Miguel Ignacio, son puras calumnias. Yo nunca le haría algo así a Fernanda. ¡Cállate, Camilo! ¡Deja de mentir, por Dios! A ver, a ver, a ver. Fernanda, ¿qué pruebas tienes en contra de Camilo? Papá, ¿te acuerdas cuando vino Joel a decir que Camilo me era infiel? Pero, ¿qué credibilidad puede tener Joel González, hija? Bueno, esa chica, papá, es Almudena. Camilo mismo nos dijo su nombre cuando no la conocíamos, diciendo que era una nueva cliente de Fernico. Sí, es verdad. Ahora lo recuerdo. Bueno, dije eso para no causar molestias, porque Almudena en ese momento estaba obsesionada conmigo. ¡Basta! ¡Basta, Camilo, por favor! Papá, es obvio que Almudena y Joel dicen la verdad. ¡O ahora tú también le vas a creer! Miguel Ignacio, ¿me vas a creer, no? Tú sabes lo loca que está Almudena y lo desesperado que está Joel para regresar con Fernanda. ¡Y que es todo un complot contra mí! Ya cállate, Camilo. No te creo absolutamente nada. Fernanda tiene toda la razón. No te creo en una sola palabra. Fernanda no puede seguir con un tipo que te ha engañado de esa manera. Yo lo sé, papá. Y agradezco tu apoyo. No, eres mi hija. Y cualquiera que te haga daño merece mi desprecio. Gracias, papá. Ya escuchaste, Camilo. Ahora lárgate que no tienes nada que hacer acá. Sí, lárgate, lárgate que en media hora tienes una reunión importantísima con los inversionistas suizos y no puedes llegar tarde. Así se habla, papá. Lárgate que en media hora tienes una reunión. ¿Qué? ¿No lo vas a despedir? Pero, hija, ¿por qué voy a mezclar yo las cosas personales con los negocios? ¡Ahá! ¡Ahá! ¿Cómo te fue con Monserrat? Compadre, lo siento mucho Pero ya no puedo seguir siendo tu cobrador Renuncio Papá, pensé que estabas de mi lado Y lo estoy, hija Pero yo no puedo seguir trabajando con el hombre que me fue infiel Fernanda, una cosa no tiene nada que ver con la otra ¿Cómo que no? ¡Por Dios! Camilo es un miserable, papá ¡No lo puedes seguir manteniendo como gerente! Camilo será un miserable como enamorado Pero como gerente general no tengo ninguna queja Pero yo no puedo seguir viéndolo Lo siento, Fernanda Pero yo no puedo poner en riesgo La estabilidad de la empresa por cuestiones personales Papá, no me puedes hacer esto ¡Va a ser insoportable trabajar aquí! Bueno, está bien Pero yo no puedo despedir al agente general así como así ¿Y qué propones? ¿Que yo renuncie? Bueno, hija Eres libre de tomar la decisión que quieras Pero yo no puedo despedir a Camilo Yo no tengo por qué renunciar, papá ¡Tú renuncia por dignidad! Lo siento, Fernanda Pero no pienso hacerlo Yo no he hecho nada de malo Y te lo voy a demostrar Yo no quiero perderte Y lucharé por ti ¡Jamás! Escúchame bien Jamás te voy a perdonar, Camilo ¡Haga lo que hagas! No me rendiré Voy a demostrarte que todo lo que siento por ti es real Pierdes tu tiempo, Camilo Y me voy de aquí Es increíble, papá Aunque de ti nada me sorprende Siempre poniendo los negocios antes que tu hija Calidad Hernando Gracias, Miguel Ignacio Te vuelves a hacer daño a mi hija Y te mato ¿Entendiste? ¿Qué dices? ¿Por qué renuncias? ¿Qué te pasa? Para volver con Monserrat Tengo que ser alguien más en la vida ¿Y tú te vas a dejar manipular? Ella es lo que más me importa, Pepe No tengo otra opción ¿Pero por qué las mujeres son así? ¿Qué tiene de malo ser microbusero? Es un trabajo digno como cualquiera, compadre Bueno, como que en Lima los microbuseros no tenemos muy buena reputación, ¿no? Bueno, la mayoría son así Una que otra papeleta no nos va a desmerecer a nosotros, ¿no? Pero, Pepe ¿Nunca te has puesto a pensar que podríamos dedicarnos a otra cosa? Así estamos bien, hermano Pero podríamos estar mejor, Pepe Las mujeres no toman en serio a los microbuseros Cuidado, compadre Más respeto a nuestra profesión, ¿ah? ¿Cuál profesión, Pepe? Tú al menos manejas Yo solo grito las rutas y cobro los pasajes Igual no debes sentirte avergonzado, compadre Pepe Tengo que dedicarme a otra cosa Tengo que progresar si quiero volver con Monserrat Qué feo que te dejes arrastrar, compadre, ¿ah? Pepe, date cuenta ¿Por qué nunca nos ha ido bien en el amor, ah? ¿Por qué nunca hemos encontrado a la chica ideal? ¿Por qué? Porque no nos hagan valor, pues, hermano No, hermano Es porque somos microbuseros ¿Tú crees? ¡Está clarísimo! Acabo de salir de una decepción amorosa y... Necesito tiempo para recuperarme Además, no puedo salir con un microbusero Bueno, quizás tengas razón Pero ya aparecerá la chica que nos quiera tal y cual somos ¿Y cuánto tiempo más piensas esperar, ah? Y si nunca llega Pepe, yo voy a encontrar a la chica ideal y no la quiero perder Bueno, creo que Purita piensa igual que Monserrat Por algo son familia Ya ves, compadre, ya ves Tú tendrías más posibilidades con Purita Y yo volvería con Monserrat si nos dedicamos a otra cosa Pero compadre, ¿a qué nos vamos a dedicar? Solo sabemos chambear ese micro Bueno, entonces vendamos el micro y usemos la plata para poner un negocio, un restaurante, un bar, lo que sea Quizás no tengamos que cambiar de rubro, compadre ¿Cómo es eso? Llegó el momento de ascender en nuestro negocio Contratamos a un cobrador, a un chofer y administramos el negocio Encima no chambeamos ¡Seremos empresarios de transporte! ¡Esa es! ¡Ay, lo extraño! Entonces, ¿por qué terminaste con él? Ay, porque quiero que progresa No se le puedo poner tan fácil Siempre he soñado con un príncipe azul Y eso de tener un príncipe azul Que ande gritando por la calle Baja, baja, ya va, ya va ¿Cómo que no es, no? Nunca estás contenta con nada ¡Ay, no me juzgues! Hola, Peter ¿Puedes servirme algo de tomar? Me muero de sed Enseguida, doctor Estrada Tengo que tranquilizarme Eso ocurrió hace muchos años No, eso nunca ocurrió Tengo que olvidarlo Aquí tiene, doctor Gracias, Peter Hola, Francesca ¿Cómo estás? Bien, gracias Peter, llévame una infusión relajante a mi habitación Espera, Francesca ¿Por qué no te quedas a tomar la infusión aquí conmigo Y conversamos un momento? Yo te acompaño con mi refresco Ya, ya, yo creo que llegó la hora de limar a pereza, Francesca No, 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 prefiero leer en mi habitación No, 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 pero no hagas eso No te vayas, Francesca No, no dejemos las cosas así Mira, no es saludable convivir en conflicto Yo reconozco que reaccioné de una mala manera No debí expresarme de esa forma Pero es que me sentí amenazado por ti Lo siento, de verdad Hagamos las pases, por favor No, ¿estás disculpado? No, 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 no No, así no, así no Ven, por favor, acompáñame Siéntate conmigo aquí Ambos dos Somos importantes para Isabela Y a ella no le gusta que estemos peleados Así que, con confianza, dime todo Absolutamente todo lo que piensen sobre mí ¿Sí? Conversemos como las personas civilizadas que somos Así quería tenerte Una vez más junto a mí Nunca he podido olvidarte ¿Qué pasa, Francesca? ¿Por qué reaccionas así? Solo quiero que conversemos Disculpa, no me siento muy bien Creo que debemos olvidar todo lo que ha pasado Yo te disculpo a ti Y tú me disculpas a mí, chau ¡Suscríbete al canal! Miguel Ignacio, te juro que yo no ¿Me crees, idiota? Me mandaste a distraer a Almudena Para sacártela de encima Y que no te delate con Fernanda No, no, yo no sé nada Tú a mí no me engañas Sin embargo Quiero que reconquistes a Fernanda ¿Cómo? No entendí Le sacaste la vuelta Y encima Pues es tan idiota De no saber manejar la situación Pero prefiero que regrese contigo Antes que lo haga con Joel González Fernanda siempre que termina una relación Termina volviendo con ese marginal Entonces estás de mi lado Eres lo mejor que mi hija puede tener Yo también he tenido de tu edad Y también He hecho mis escapadas Pero siempre supe manejar la situación Si Fernanda regresa contigo No quiero volver a escuchar Que sufrió por tu culpa Sí, prometido Y ahora lárgate a esa reunión ¿Tú crees que Fernanda me perdone? No lo sé Pero tienes que comenzar a hacer méritos Pronto Antes que Joel González lo hagan ¿Entendido? Entendido Ay, Cintia ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Por qué fui tan ciega? Ay, Fer Me cuesta tanto creer que un chico tan sensible Tan noble y tan detallista Como Camilo Sea capaz de algo así Fer ¿Por qué no le das el beneficio de la duda? De repente todo es un complote en su contra Cintia, por favor Saca a Camino del altar donde lo tienes Es un tramposo y punto Está confirmado Ay, Fer ¿Has sido tan bonita pareja? Y pensar que Joel me lo había advertido desde el principio Yo no quise creerle Ay, no, 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 no Tú vas a recaer, Fer Ay, no, Cintia Pero siento que le debo una disculpa No, Fer Déjalo ahí Si no vas a estar con Camilo, ok Pero mejor está sola Sí, eso es lo que quiero Yo no quiero saber nada de los hombres Todos son iguales Ay, Fer Ya ves, jefecito Necesitamos trabajar Bueno, muchachos Es que la empresa pasó por una reestructuración Hubo una recesión bastante complicada Entonces hace un tiempo me había obligado a hacer un recorte personal ¿Manyan? Pero si éramos tus únicos trabajadores, jefecito Por eso mismo, Fer ¿No te das cuenta que no tengo otras unidades? A la justa me alcanza para pagarme a mí Ni modo A seguir buscando chamba Listo, compadre Ahora a esperar que lleguen los postulantes al puesto ¡Venimos por el puesto! Oye, al toque, ¿no? Yo sé manejar micro Y yo sé cobrar Ya, 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 está bien Está bien Ustedes son los primeros postulantes Pero esto es un proceso de preselección Y recién comienza Claro, claro Este, tío, barroas ¿Qué? ¿No me digan que van a dejar la chamba? No, 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 sobrino Vamos a ascender Nos vamos a encargar de la administración de transporte Espetito Y para eso necesitamos delegar Ay, 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 ya, 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 está bien, está bien Bueno, acá está Walter y él, mi penudo Y ya los conoces, son de confianza, ve Ya, ya, está bien, pero... ¿Ah? Igual no podemos elegir a los primeros que se presenten, ¿no? Este, compadre, compadre Pensándolo bien Necesitamos poner a trabajar en el micro lo antes posible El tiempo es dinero Mmm, sí, tienes razón, hermano Pero... Míralos Están medio chancados Mira, si algún plus tenía nuestro micro Es que contaba con un par de galanazos como nosotros Es verdad, hermano Pero, ¿dónde vamos a encontrar un par de patas así de arreglados como nosotros Para que manejen el micro? Sí, pues, no nos cobrarían mucha plata, ¿no? Nosotros aceptamos lo que nos quieran pagar Necesitamos trabajar Sí, 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 eso fuera gente Mírala, mírala Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo Están contratados ¡Bien! Adelante Es su infusión, madame Gracias, Peter Perdón, madame, pero La sigo notando alterada Creo que me ha subido la presión Mis achaques Madame, usted no me puede mentir Algo le está ocurriendo Es relacionado con el doctor Estrada, ¿verdad? Sí, Peter Es algo relacionado con él Y creo que necesito defogar ¿Qué le ha hecho? A mí nunca me gustó ese señor A mí sí Hace mucho tiempo Yo tuve una ofera con Sergio Estrada Madame, ¿pero en qué momento? Fue hace más de 25 años O sea, usted conocía Al señor Sergio hace mucho tiempo Lo acabo de descubrir ¿Cómo? Encontré esto Y concuerda con algo que yo tenía guardado Eso fue Pero en ese tiempo Usted estaba casada con el señor Don Bruno Lo hice por despecho, Peter Fuimos de viaje A Punta Cana Y muy sinvergüenza De Bruno Llevó a su secretaria La tenía escondida En otra habitación Entraba, salía El muy miserable Desaparecía Yo comencé a sospechar Y lo seguí Y lo descubrí infraganti Entonces no quise saber Nada más con él Y ahí fue que Conocí a este Simpático muchacho ¡Suscríbete al canal! Hola Bonjour, chevalier ¿Sola? Completamente ¿Puedo? Gracias Por favor, una piña colada Para la dama ¿Qué más pasó? Una piña colada Otra más Tres, cuatro piñas coladas Este simpático muchacho Me halagaba Todo el tiempo Yo que había estado Con el autoestima Hasta el piso, Peter Este Veinteañero De pelo largo Me conquistaba Con cada palabra Que me decía Y luego Era divertido Jugar a ser otra persona Y Todo se volvió Cada vez más Fascinante Fascinante ¿Me has hecho Sonrojar? No puedo creer Que un joven como yo Podía sonrojar a una dama Curria como usted Es mucho más De lo que un mozalete Como yo Podría pretender Merci Me has puesto de buen humor Bueno Me imagino que Usted debe estar acompañada Así que no la perturbo más Y me voy Te equivocas He venido sola ¿Y qué hace una bella dama Parisina como usted? Sola En una isla Del Caribe Las mejores vacaciones Se hacen a solas Así una está dispuesta A vivir Nuevas experiencias Gracias Vivamos esas experiencias Vivamos Le gustaría caminar por la orilla Me encanta Casi Casi se cae Me salvaste Merci Señores ¿Una foto? Sí No Peter Disculpe madame Pero Me cuesta imaginarla Después ¿Qué pasó? Bueno Fuimos a caminar Vimos el sunset Y luego No siga No siga Increíble Ambos solos En este lugar Todo coincidió A la perfección Nunca me imaginé Que algo así Podría pasarme a mí Esto es Mágico Solo déjate llevar Sí Después de esta noche No te voy a poder olvidar Nunca más Vivamos estos momentos Como si fueran los últimos De nuestra vida Peter Peter ¿Qué te pasa? Ya me está pasando Es que me quedé sin palabras Peter Fue una noche de copas Una noche loca Esa música endiablada Caribe No dejaba de sonar En todo el hotel Cuando me desperté Él estaba a mi lado Durmiendo Salí sin que se diera cuenta A Bruno le dije Que había pedido Una habitación Para dormir sola Y me creyó sin dudarlo Decidí venir a Lima En el lobby Me dieron Esta foto Yo la rompí Y que me quedé Con la parte Donde había salido Y el extraño De pelo largo Pasó a ser Una locura De una noche De verano ¿Y usted cree Que el señor Sergio La recuerde? No lo sé Espero que no Peter Aunque ese sería El motivo Para hacerme La vida imposible No sé qué decirle No me digas nada Peter Te agradezco El haberme escuchado Me siento Más aliviada Más tranquila Sí Sí Pero yo no ¿No qué? No, no, no Olvídelo Bueno Me tengo que retirar Porque Me siento un poco mal Cuente Con mi absoluta discreción Eso espero Supongo que este tema No lo comentará Con nadie Peter Permiso Madag No, no No puedo ser No puedo ser Con mi Madag No No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No No ¿Por qué? ¡No! ¿Listo? Ahora sí somos dos prósperos empresarios de transporte. El micro está trabajando solo. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos, ah? Eh, buena pregunta. Supongo que esperar que los muchachos regresen y... ...contar las ganancias. Me gusta este trabajo, ah. ¡Claro! ¿Unas chelas? ¡Y una bache! Espera, Pepe. Espera. Me acabo de dar cuenta que ahora que no soy microbusero ya puedo volver con Montserrat. Y yo puedo conquistar a Purita. Ya vengo, compadre. ¡Voy por el amor de mi vida! Dale, mano, dale. ¿Y esas elegancias? Es mi ropa de trabajo. ¿Qué? ¿Manejas el micro con esa ropa? No, no, no. Ya no soy más chofer. Ahora soy gerente general de transporte Espetito. No me digas. Así, así. Suavecito vamos los dos apretaditos. Dale, que dale, que la vida es para gozar. ¡Monserrat! Ya dejé de ser un microbusero y ahora soy un empresario. ¿Tan rápido? Para que veas cuánto me importas, esto lo hice por ti. Ay, Tito, no pensé que ibas a progresar tanto en tan poco tiempo. ¿Ahora sí podemos ser felices para siempre? Ahora sí. Otra cosa. Esta noche solo estamos tú y yo. Llegó el momento de decirte lo que siento. Siempre te amé en silencio. Yo tenía a madame en un altar. ¿Cómo fue capaz de semejante adulterio? ¿Por qué no se desquitó conmigo? No con ese extraño de pelo largo, ese hippie mugriento. Yo debí ser él. Estaba en mi mejor momento. Estaba en mi mejor momento. Qué bueno por ti, Pepe. Me alegro que progreses. Bueno, ahora que soy todo un empresario, ¿tú crees que entre tú y yo...? Pepe, ya te dije. Soy una mujer que han hecho sufrir. Necesito tiempo para reponer mi corazón. Bueno, pero podemos esperar a que le ir a cierre y entonces poco a poco... Bueno, a lo mejor, pero no te prometo nada. Bueno, pero podemos seguir conociéndonos. Bueno, eso sí. Tú has sido muy bueno conmigo y me has dado un techo donde vivir. Sigue haciendo méritos que voy a valorarte cada día más. Entonces, tengo esperanzas. Una que otra, tal vez. Con eso me conformo. Vuelvo a tocar el cielo. ¿Y en qué empresa estás trabajando? Ah, eh... Bueno, ahora Pepe y yo somos empresarios de transporte. ¡Pero eso es casi lo mismo! No, no, no. Te equivocas, te equivocas. Tenemos grandes ambiciones. Hemos progresado. Tienes razón. Con tal de no tener un novio microbusero. ¡Todo bien! Tú siempre fuiste mi deseo, mi motivo. El centro de mis sueños. No dejo de soñar con tu sonrisa. Me enamoré... Don Gil. Donaste el dinero. Toditito. ¿Esta institución de caridad es de confianza? Completamente. Me la recomendaron unos amigos. Yo no me fiaría de tus amigos. Don Gil, son gente honrada. Los niños más necesitados de la sierra ayer no van a pasar hambre ni frío. Esta buena acción justifica todo. Muy bien, Coquito. Creo que hemos hecho lo correcto. ¿Dónde está el almuerzo? ¿No está Peter? ¿Dónde está ese mayordomo? Cuando se le necesita, nunca está. Exacto. Y cuando no se lo llama, ahí llega metiendo sus narizotas. La narizota esa que pelica no quiere. Que vive el amor. ¿Sabes dónde está Peter? No. ¿Sirve el almuerzo? ¡Claro que sí! ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Y a nosotros qué nos importa la servidumbre? Tienes toda la razón. ¿Qué nos importa? No boda, no cry. No woman, no cry. Ya. El extraño de pelo en largo, sin preocupaciones va. Al fuego en su mirada, un poco de satisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. ¡Hamas! 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 ¡Han! ¡Han! ¡Has! Vamos a hablar, Juan. Será mejor que me olvide del tema y deje todo como estaba. ¿Ya me recordaste, Chantal? ¿Ya te amaste tú? Mira, mami.